Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de continuar con el vídeo de hoy vamos a darle ganador de los 2000 seguidores del vídeo de ayer. Tenemos preparado la página del sorteo, os dije que en el vídeo de ayer comentaréis pues qué serie os gustaba más, qué serie era vuestra favorita, había un montón de series que he estado leyendo que me han parecido interesantes y hay un montón de ellas que también he visto. Yo os recomiendo personalmente una que ha salido hace nada, que la veáis que es muy muy buena, que se llama El Juego del Calamar, está en Netflix, la verdad que si no la has visto te la recomiendo. Ahora bien, tenemos número de premios 1 y número de suplentes 1, en caso de que el primer comentario que detecte no tenga nada que ver con el sorteo, bueno pues pasamos al siguiente, vamos a dar a elegir ganador y el ganador es esta personita de aquí, Trap Gunsheet Oficial, comentario. Altatín, mi serie favorita, pero bueno, jaja, saludos, bendiciones. Bueno, pues esta personita de aquí se va a llevar 2.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Vamos a responderle, enhorabuena, has ganado, lo podrás ver en el vídeo de hoy. Vale, perfecto, bueno pues ya tenemos el ganador del vídeo de hoy, pero no te preocupes porque voy a soltar otro sorteo, el cual va a haber otro ganador de 2.000 seguidores mañana. ¿Qué vais a tener que hacer para participar? Lo primero, dejar un like en este vídeo y suscribirte si no lo estás. Y una vez que ya has dejado el like y te has suscrito, bajas a los comentarios y en vez de comentar tu serie favorita, coméntame tu película favorita. Y en el vídeo de mañana pues haré este mismo sorteo y el ganador se va a llevar 2.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Muy bien chicos, pues en el vídeo de hoy te voy a traer una página que me ha pasado un suscriptor, que me, bueno pues me mandó un correo, lo que pasa que no he encontrado su usuario de Instagram para promocionarle. Pone que es ángel barra baja cabral89, pero lo busco en Instagram y no me aparece. Así que por favor, Ángel, gracias por haberme pasado esta página y vuélveme a mandar un correo con tu usuario de Instagram para poderte promocionar. En caso de que me lo mande vas a encontrar su Instagram en la descripción de este mismo vídeo. Bien, me ha pasado una página buenísima con la cual vas a poder ganar un montón de seguidores en tu cuenta de Instagram y lo mejor de todo que lo vas a poder hacer sin iniciar sesión, o sea, sin tener que meter contraseñas. O sea, es una maldita locura, está bastante bien la verdad. La página que tenemos en el vídeo de hoy para poder ganar seguidores en Instagram es que vas a poder ganar hasta 500 seguidores diarios si te lo propones, claro. Ya sabemos que puedes ganar desde el mínimo hasta el máximo, todo depende de ti. La página es Segue10. Esta página de aquí te va a hacer ganar seguidores en Instagram, pero te voy a explicar qué tienes que hacer para poder utilizar esta página y que te funcione al 100%. Así que por favor, quédate hasta el final del vídeo porque te lo voy a explicar detalladamente todo. Primero, una vez que accedemos a la página, que para acceder la tendrás en la descripción de este vídeo, nos van a decir gana seguidores gratis en Instagram. No es necesario ingresar su contraseña. Esta página por defecto está en portugués, así que nosotros la traduciremos al español con el Google Chrome. Si bajamos un poquito más, pone cómo funciona. Nos pone sin contraseñas, no le pediremos la contraseña en Instagram. A salvo, pues como no nos piden la contraseña, no hay riesgo de acceso no autorizado. Sin límites, puedes ganar todo lo que quieras, todo depende de ti, como te he dicho antes. Muchas interacciones, gana miles de me gusta y seguidores gratis. Aquí pone que son brasileños o que las vas a encontrar de más partes del mundo y son gente real. Sin robots, personas reales interactuando con tu perfil. Te puede seguir gente que habla portugués o habla brasileño y también gente que hable español de España o español de Latinoamérica. O sea que por parte está bastante bien. ¿Qué vamos a tener que hacer? Una vez que vamos a la página, vamos a ir al apartado de registrar. Y dentro del apartado de registrar, nosotros pondremos un correo electrónico, una contraseña, confirmar una contraseña y decir de qué ciudad somos. Nos saldrá una lista de ciudades, seleccionamos en este caso cualquiera porque van a ser ciudades de Brasil y le daríamos a registrarse. Vamos a crearlo de forma muy rápida. Correo, contraseña, confirmamos contraseña y en ciudad nos va a salir una lista aquí. Vamos a seleccionar una. Vamos a poner, por ejemplo, esta de aquí que pone PR que es de Portugal. Vamos a pinchar aquí y le vamos a dar a registrarse. Te recuerdo que está en portugués, o sea que vamos a traducirlo al español automáticamente si tenemos Google Chrome. Aviso, sigue 10, no tiene perfiles de Instagram y no solicita la contraseña de Instagram en ningún usuario. Vale, perfecto. Nunca comunique datos confidenciales a terceros independientemente de quienes afirmen ser. Vale, vamos a darle al OK. Y una vez aquí lo que vamos a tener que hacer es introducir el nombre de usuario de la cuenta que queremos hacer y crecer en Instagram. Muy importante esto. Le vamos a dar al OK y vamos a esperar a que cargue la pantalla. Quiero que veáis lo que nos va a salir a continuación, que nos va a decir que tenemos que meter un código. Vale, pone copia el código. Bueno, vamos a traducirlo al español. Copia el código a continuación y comenta tu foto de perfil más reciente. A ver, si es un vídeo no pasa nada. Puedes comentar. O sea, en la última publicación, en la más reciente. Vamos a copiar este código de aquí. Vamos a ir a nuestra cuenta. A la última publicación que tenemos. Y en este caso, yo voy a venir aquí. Voy a pegar el comentario. A publicarlo. Y una vez que esté público, todavía no cerréis Instagram. Vamos a ir a la página. Le daremos a confirmar. Esperaremos a que cargue. Y una vez que haya cargado y como veréis nos ha confirmado, ya podemos volver a Instagram y coger el comentario y eliminarle. Es una especie como de verificación. Bien, tendremos que decir qué tipo de cuenta tenemos de empresa. Muchachos que no sé qué significa realmente. Que será a personal. U otros. En este caso, yo voy a poner otros y le voy a dar a terminar. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Bien, voy a dejarlo traducido al español. Y va a venir aquí. Gane monedas. Vamos a darle a ganar monedas. Y creo que veáis que nos van a salir distintos perfiles en pantalla. Los cuales nosotros vamos a estar siguiendo para conseguir las monedas que nos prometen aquí. En este caso, 22, 20, 19, 19, 18, 18. Vale. Pues estas monedas de aquí las vamos a conseguir para canjearlas por seguidores. Primero, tenemos que tener la cuenta de Instagram abierta. La cuenta con la que hemos iniciado sesión aquí. Pincharemos en el que más nos interese. Pues por ejemplo, este de aquí. Vamos a darle a ganar monedas. Nos va a abrir Instagram. Y le daríamos a seguir. Una vez que le demos a seguir, volveremos a la aplicación. Y como veréis nos va a salir esto de aquí. Le daremos a confirmar. Eso quiere decir que sí que hemos seguido al usuario. Y como veréis tenemos aquí unas monedas. Estas monedas de momento están en el aire. Estas monedas aún no se han confirmado. Se lanzarán tan pronto como verifiquemos que realmente has seguido al usuario. Prácticamente. Ahora, pues seguimos este de aquí. Por ejemplo, nos va a salir su perfil. Le vamos a dar a seguir. Volveremos a la web y le daremos a confirmar. Y así empezaremos a seguir a todos los usuarios que nos interesen. En este caso, pues este que tiene 20 monedas. Vamos a pinchar aquí. Vamos a seguirle. Vamos a volver a la web. Le daremos a confirmar. Y esperaremos. Como veis de momento tenemos 41 monedas en nuestra cartera. Y 20 que se están confirmando. Vale, genial. Cuando termine de confirmar, en vez de tener 41, pues tendremos más 20. O sea, 61 monedas. Nos han confirmado como seguido los tres usuarios. Ya tenemos las monedas. Y ya podríamos incluso canjear seguidores. ¿Qué vamos a tener que hacer? Fijaros en una cosa. Tendremos que ir al apartado de donde viene una personita y el más. Y una vez aquí, vamos a darle agregar perfiles o agregar para comentarios o agregar para me gustas. Es tan sencillo como agregar perfiles. Una vez aquí, seleccionaremos la cuenta con la que hemos iniciado sesión. Le vamos a dar agregar. Vamos a esperar a que cargue. Joder, me caen su puta madre, tío. Le agregamos. Y una vez que le hemos agregado, si esto lo tenemos activo, vamos a ganar monedas. ¿Qué va a pasar? Nosotros podremos seleccionar esto de aquí. Y decimos, pues cada vez que nos sigan, van a recibir tantas monedas. Pues en este caso, podría ser súper lento, lento, medio, rápido, súper rápido. Todo cuesta más monedas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que te sigan, te van a restar este número de monedas. Si no tienes las monedas suficientes, la gente te va a seguir igualmente. Pero tienes que recuperar el saldo negativo. Esto. Puede el saldo volverse negativo. Por eso, en el momento que veas que aquí está negativo, como en este caso que viene menos 65, simplemente tendríamos que ir al primer apartado y recuperarlo. Lo recuperamos en un momentito. Vamos a darle a ganar monedas. Le damos a confirmar. Ganar monedas. Confirmar. Ganar monedas. Seguir y otra vez confirmar. Y bueno, ahora simplemente tendríamos que esperar a que cargue y vamos a actualizar la página. Y quiero que veáis que del saldo negativo que teníamos, ya tenemos un buen saldo. ¿Vale? O sea, ya lo estamos recuperando poco a poco. De menos 60 y pico. Ahora viene menos 17. Mira, estos dos me lo han cancelado. No sé por qué me lo han cancelado. A lo mejor por hacerlo demasiado rápido. Pero bueno, tenemos menos 17 y lo hemos recuperado de una forma muy rápida. Ahora, yo tengo la cuenta aquí, ¿vale? Vamos a ir a las notificaciones. Y quiero que veáis que de lo que hemos mandado antes, nos han acabado de empezar a seguir 1, 2, 3 y 4 personas. Hace 11 segundos, 1 minuto, 1 minuto y 1 minuto. ¿Vale? Personas totalmente reales como nos promete la web. ¿Vale? Ana.Gonzalez87. Una chica de México. Y si bajamos, pues veremos que son personas totalmente reales. Pues chicos, eso ha sido el vídeo de hoy. No quiero irme sin antes hacer promoción de Gox.com. 7.790 seguidores en su cuenta de Instagram. Y como veremos en su perfil, pone crecimiento de seguidores, verificación de Instagram, estrategias de venta y publicidad. Si te interesa esta cuenta, en la descripción vas a tener toda la información y un enlace directo hacia su cuenta. Y si quieres ser promocionado, pues en la descripción también tienes toda la información. Chicos, espero que os haya gustado un montonazo este vídeo. La verdad que ha sido una auténtica pasada. Recuerda que si quieres participar para el sorteo de mañana, solamente tienes que comentar tu película favorita. Dejar un like y suscribirte si no lo estás. Chicos, de verdad que muchísimas gracias. Os quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Un vídeo más. Y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao.